El aparatoso accidente se reportó alrededor de las 12.30 del mediodía, dijeron las autoridades. Este vehículo tipo sedan quedó debajo de un trailer que se desplazaba de este a oeste sobre Jimmy Carter Boulevard. El impacto de los dos vehículos sucedió en la esquina de North Cross Tucker Northwest y Jimmy Carter con dirección al oeste. Fue un accidente muy serio. El ocupante del vehículo pequeño fue extraído por miembros del departamento de bomberos y fue transportado al hospital por una ambulancia. El conductor del trailer involucrado en el accidente se quedó todo el tiempo en el camión, mientras los investigadores trataban de juntar las evidencias dejadas tras el impacto. La investigación fue entregada a la patrulla de caminos por parte de la policía de North Cross. Nosotros siempre llamamos a la patrulla de caminos cuando tenemos algún incidente grave, porque ellos son los expertos. Eso es lo que hacen. Los investigadores de la patrulla de caminos dijeron que el conductor del vehículo Saturn tipo sedan se trasladaba de norte a sur sobre el North Cross Tucker y no habría respetado la señal del semáforo en rojo. Terminó colisionando en la parte de en medio del camión, quedando debajo de este. El automóvil fue arrastrado 200 pies hasta que el trailer se detuvo. Este video proporcionado por un televidente muestra el momento cuando oficiales llegaron al lugar y junto con los bomberos trataban de rescatar a la persona descrita como un adulto joven. Fue trasladado al hospital en estado crítico. Mientras tanto, dos horas antes, en una conferencia de prensa en el centro de Atlanta, la patrulla de caminos enviaba un mensaje pidiéndole a los conductores que manejen con precaución, no conduzcan distraídamente, al tiempo que también lanzaban la advertencia que realizarán una serie de puntos de sobriedad en la zona metropolitana de Atlanta. Vamos a hacer estas revisiones mañana, el viernes y todo el fin de semana, dijo este vocero, para que hagan las decisiones correctas. Los retenes de sobriedad se darán durante el fin de semana largo por el día de San Patricio. También en la conferencia de prensa estuvieron presentes miembros de madres en contra de conductores alcoholizados, pidiendo que designen a alguien si van a manejar después de tomar. Aunque el caso de Jimmy Carter apunta a ser un accidente por no respetar un semáforo en rojo, las autoridades todavía continúan investigando. Las autoridades dicen que este tipo de accidentes pueden evitarse si los conductores no están manejando distraídamente o están con su atención puesta en sus teléfonos celulares. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.